Ok, yo soy ese Gorrix, desde Sear Music Company, tu me conoces bien El del flow blindado, fue entrenado, fue entrenado pa' la guerra Fue entrenado, para lo que tu, no estas hecho Fue entrenado, para atrapar delincentes, y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina, y sin dudarlo yo arriesgaré a mi vida Aunque la gente, nunca este conforme, que saben del peso de este uniforme Voy patrullando, bien pilas, bien atento, para el enfrentamiento, listo en todo momento Cada vez esta sudada, cada etapa pasada, cada que disparaba, cada bala tirada Momentos de frustración, horas de preparación, pocos llegaron hasta donde he llegado yo Y no sabes nada de todo este movimiento, aquí no hay errores, hay que tenerlos bien puestos De este lado te acompaña la muerte, el peligro latente, mirada pa' enfrente No sabes del sacrificio, de dejar a los tuyos, para poder cortar el uniforme, con mucho orgullo El camino no fue fácil, pero nunca me doblé, de rodillas ante Dios, contra la rata de pie Cacaba la tirada, cada misión realizada, nunca bajó la mirada, la orden ejecutada Proteger y servirle a toda mi institución, si me miras tu de frente, estoy listo pa' el topón Fue entrenado para atrapar delincuentes, y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina, y sin dudarlo yo arriesgaré a mi vida Aunque la gente nunca esté conforme, ya saben del peso de este uniforme Voy patrullando bien pilas, bien atento, para el enfrentamiento, listo en todo momento Ha sido duro mi camino, pero sigo firme con mis objetivos Me vi ahí de noche, siempre patrullando, no nos arrogamos si un día nos topamos Soy todoterreno, con mi corazón blindado, el objetivo claro, acabar con los malandros Se miran unidades de mí, de mis camaradas, con las armas largas y las órdenes bien claras Defender a la nación, la bandera tricolor, y si muero en la línea, pues lo haré con el valor El trabajo que tenemos, siempre se ha arriesgado, mientras caigan los malos, nunca doblamos las manos Almas de alto poder, se nos miran el combate, con la mirada fija, listo para el contraataje Somos hombres de guerra, somos hombres de acción, sin miedo a la muerte, de este lado no hay temor Aunque derechos humanos no nos respalden, aquí seguimos y no nos dobla nadie Somos odiados, a veces queridos, cuando me ocupes ahí estaré contigo Toda gente nunca me tiembla la mano para disparar, muchos intentan pararme matarme, pero nunca lo lograrán Y el arcillado me miro, cada vez salgo yo a patrullarme, tiraste el tiro, te juro que nunca las manos yo voy a doblar Anda, tira de frente, espero que a ti te acompañe la suerte, porque yo nunca fallo, yo mismo voy a firmar tu muerte Espero que se queden en claro que somos guerreros, no es verdad Si, cuando me mires te juro que cada palabra te vas a tragar Arrr No, mate Fue entrenado para, fue, fue entrenado para, tra, 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 tra Y de este lado se respira la muerte, respira la muerte Hale enfrentamiento listo en todo momento Yo soy Jesse Gorex, el de Flow blindado Rrrra Ok, esto es, fue entrenado, volumen 2, desde Sear Music Company Yo soy Jesse Gorex, el de Flow, el de Flow blindado Fue entrenado para esto me ha costado este puesto Entrenamiento al 100% listo en todo momento Que tu llegues yo no dudo, tu me ves te quedas mudo El trabajo ha sido duro, pero viste si se pudo Fue entrenado y preparado para poder combatir A malandros delincuentes que te dan miedo a ti Horas de preparación, miles de gotas de sudor Me enseñaron la alta, honestidad y el valor Entrenamiento riguroso que me llevo cada año Para poder protegerte del que quiera hacerte daño Si muero en la línea lo haré en la operativa Por mi patria, mi familia y por salvarte la vida Cuando me diste no sabía de esta adrenalina La que me acompaña y me sigue día con día Entre el sol y la lluvia, entre la tierra y el mar Entrenamientos al límite que me hicieron progresar Ha sido duro el camino, pero firme el objetivo Abatiendo y capturando a delincuentes y asesinos El trabajo no es fácil, pero se tiene que hacer Aunque me toquen las balas no voy a retroceder Si la muerte un día me lleva, bienvenida sea Pero mientras tanto voy a navegar contra marea Mi trabajo, mi adicción, horas de preparación Aquí no hay errores cumpliendo cada misión Mi convoy va equipado con el barre de la mano Patrullando entre ciudades, municipios y estados Estamos alterados, duro contra los malandros Aunque derechos humanos nos quiera atar las manos Entrenado y preparado para poder combatir A malandros delincuentes que te dan miedo a ti Horas de preparación, miles de gotas de sudor Me enseñaron la alta honestidad y el valor Entrenamiento riguroso que me llevo cada año Para poder protegerte del que quiera hacerte daño Si muero en la línea lo haré la operativa Por mi patria, mi familia y por sal, baje la vida El nervioso de acero a la hora de detonar Si tu vida está en riesgo pues yo la he de salvar Desde que me liste sabía lo que venía Sé que en cualquier momento puedo perder yo la vida Pero este es mi trabajo, yo amo mi vocación Policías, militares protegiendo a la nación Cuando sale la emergencia nos hacen el llamado Llegamos, nos paramos y entre el fuego cruzado No nos hacemos de lado pues fuimos entrenados Para andar en pelotera listos para los madrazos Listo para operativos, para nunca darles drogua Aquí somos de huevos, aquí no andamos de lengua La orden es muy clara, duro contra el criminal Aquí no hay opción, acabar solo con el mal De día y de noche nos miras tú al millón El terror de los malandros listos para la acción Fue entrenado y preparado para poder combatir A malandros delincuentes que te dan miedo a ti Horas de preparación, miles de gotas de sudor Me enseñaron la alta honestidad y el valor Entrenamiento riguroso que me llevo cada año Para poder protegerte del que quiera hacerte daño Si muero en la línea lo haré la operativa Por mi patria, mi familia y cosas más que la vida Oye, apúntame otro hit, otro batrazo Yo soy Jesse Gorrix El de Flow Blindado El rapero más belicoso Ok Yo soy Jesse Gorrix Desde Sears Music Company Tú me conoces bien El de Flow Blindado Fue entrenado Fue entrenado para la guerra Fue entrenado Para lo que tú No estás hecho Fue entrenado para atrapar delincuentes Y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina Y sin dudarlo yo arriesgaré a mi vida Aunque la gente nunca esté conforme Que saben del peso de este uniforme Voy patrullando bien pilas bien atento Para el enfrentamiento listo en todo momento Esta sudada, cada etapa pasada Cada que disparaba, cada bala tirada Momentos de frustración, horas de preparación Pocos llegaron hasta donde he llegado